¿Estás pescadao? ¡Hola! 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 ¡Oh, qué rico! ¡Qué susto! ¡Oh, qué susto! ¡Wuuu! ¡Venga! No, ya hemos ido al solito, ya no más. ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué quieres? ¿Te rasco? ¿Te rasco? ¿Te rasco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Te has cagado? ¿Ya se te ha cagado? ¡Uy, el perro! ¡Ay, que me va a morder el perro, por Dios! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Guapo? ¡Uy, qué guapo! ¡Guau! ¡Uy! ¡Qué guapo, guapo! ¿Eh? ¡Toma, guapo, chico! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Uy, el perro! ¡Que me va a morder el perro! ¡Qué susto! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Ay, que asunto! ¡Uy, está asustado! ¡Me cagos y la más! ¡Guau, guau, guau! ¡Me cagos y la más! ¿Te has besado? ¿Te has besado? ¡Te has besado! ¿Pero por qué eres tan mandón? ¿Por qué eres tan exigente? Eres muy exigente tú, ¿eh? Sí, sí. A ver, baila. ¿Cómo bailas? Muy bien. Así, así. Toma, toma, toma. Baila, baila. ¿Cómo bailas? ¿Otra vez te has asustado? Madre mía, qué corazón más chico tienes. Joder, beso. ¿Qué es? Qué asco. Uy, qué asco. ¿Ya te has cagado? ¿Eso qué es? Uy, el pelo. ¿Eso qué es? Uy, 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Uy, el perro! El perro un día nos come. ¡Un día nos come ese perro! ¡Uy, qué miedo! ¡Qué susto! ¡Uy, qué susto el perro! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! ¡Viene el perro! ¡Uy, uy, uy, uy!